Por favor, excusa. Mi nombre es Julissa Aaron y mis pronósticos son ella y ella. Me encanta todo el sentido de trabajar juntos y hacer algo interesante. Hola, yo soy Georgie. ¿Cómo estás? Soy una drag queen 360. Comunidades verdaderamente en cualquier lugar en el que te sientas seguro. Se trata de encontrar a tu gente que sabes que te va a apoyar. Mi nombre es James Flemons. Mi pronóstico son he, him, they, them. Siempre he querido apoyar al otro o el underdog y darles una voz a través de vestigio y de fashion. Pues sí, lo que buscamos hacer con este proyecto es tener un número impreso o darles una perspectiva diferente o simplemente algo en lo que pensar. Creo que es muy importante esta representación para, pues, es nuestra manera de aportar a este cambio. ¡Suscríbete al canal!